¿Pueden pasar este micrófono? Aquí ya que hagas énfasis en la riqueza relativa energética que tenemos. ¿Y qué tenemos riqueza relativa? Si fuera carbón, estamos en un problema. Porque hay una restricción ambiental hacia futuro. Pero no, la riqueza relativa que tenemos es natural, por suerte. Porque tenemos una matriz muy graciosa. Y porque tenemos una generación eléctrica que cuando hay gas, depende del gas natural. Entonces, ¿cuál es el recurso relativamente rico con el cual contamos? El gas natural. El gas natural, por supuesto, es menos contaminante de los fósiles. Pero tenemos que usarlo porque si no lo usamos, si el mundo puede ir a una transformación paradigmática de su matriz energética, si las renovables, que yo reconozco, ya han bajado muchísimo costo, entran a tener el apoyo de la acumulación de los electrones. Pero eso todavía está por comerse. En el mientras tanto, riqueza relativa nuestra, el gas natural. La segunda pregunta que hay que hacer es, ¿dónde va la matriz energética mundial? Que difiere de nosotros, tiene las mismas proporciones entre gas, petróleo y carbón. Lo que pasa es que aquí no existe el carbón, nosotros el gas y petróleo. Pero en el mundo, los fósiles tienen una representación significativa. ¿A dónde va? Bueno, miren, lean todos los informes de los grupos pensantes en esto. El CADI, no sé si lo seguimos de cerca, pero esto, GUNA 15, los escenarios que hacen las grandes empresas, la Agencia Internacional de Energía, el DOE, ¿qué están diciendo básicamente esto? En el 2030 el gas natural desplaza al carbón como segunda fuente de energía mundial. Y que hacia el 2050, posiblemente el gas natural sea la principal fuente de energía mundial, desplazando ahí nomás el petróleo. Es decir, el mundo va a irse, cuidado, con una fuerte inserción de las renovables. Yo esto no lo quiero descartar, pero yo creo que el mundo va a una transición fósil, una sustitución intrafósil de petróleo y carbón por gas natural y luego a una mayor inserción de las renovables. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, dejemos discutir con el mundo. Me parece que nuestra riqueza relativa está en la gran natura. Tenemos abundancia gasífera a desarrollar, porque las reservas probadas las hemos consumido todas, pero por suerte va a la muerte del 77% gas. Y tenemos que dar ahí, yo creo, una batalla importante. Entonces, conclusión. ¿Cómo vamos a conformar nuestra matriz energética futura? Yo priorizo las riquezas relativas que tenemos con una mayor inserción de las renovables, porque venimos muy concentrados, es cierto, en el gas natural y el petróleo de carbón casi no tenemos. Muchas gracias, este es Daniel.